Bueno, yo soy Michel Ramos, soy el director de las jornadas de la apropiación. Las jornadas de la apropiación son un pequeño festival que está dedicado al cine reciclado y de fan footage. Lo que significa que lo que queremos exhibir durante este festival son materiales que sean básicamente hechos, editados con cosas que el autor de este corto no haya filmado. Esta es como la premisa principal. Este es el primer año que lo vamos a realizar aquí en el Centro de Cultura Digital, de lo cual estamos muy agradecidos. Y esta es la segunda vez que lo vamos a hacer ya como un festival como tal, con diversas actividades a lo largo del mes de octubre, para culminar con las jornadas que serán en principios de noviembre. Sí, bueno, la cuestión con el cine de la apropiación como tal es que existe básicamente desde que existe el cine. Los propios cineastas empezaron a reutilizar materiales que habían filmado con anterioridad para diversos propósitos, a veces para hacer películas. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo que es la trilogía de la momia azteca, que filmaron, es producida por Cinematográfica Calderón. Hicieron la primera película que es la momia azteca, luego hicieron la venganza de la momia azteca y la momia azteca contra el robot humano. Pero estas últimas dos películas son prácticamente hechas con material de la primera, todo el tiempo se la pasan recordando lo que pasó en la primera. Muchos flashbacks. Esa es una forma de reutilizar los materiales para hacer otra película, contar una historia parecida pero no la misma. La verdad es que, insisto, desde el principio de la historia del cine hay ejemplos de cineastas que son muy conocidos por hacer este tipo de propuestas. Hace poco hubo en México una retrospectiva de Peter Cherkasky, que es como de los más conocidos, Ken Jacobs, que justo es una forma... Gustav Deutsch es otro de los que a mí, por ejemplo, él dice que ya no es necesario hacer cine porque todo está filmado. Entonces, si todo está filmado, tú puedes agarrar lo que te encuentres por ahí y hacer tu propia película, contar tu propia historia. Básicamente es eso, ¿no? La cuestión del cine de reapropiación, fan food, cine reciclado. Es utilizar desde clips de YouTube, clips de cualquier otro repositorio en línea, cosas que uno tenga digitalizadas o que tenga acceso. Las propias películas de Hollywood. Hay una película que se llama The Final Cut, que estuvo en Cannes incluso, que es un tipo que agarró 300 películas de Hollywood y construyendo una historia de amor con todos los personajes y muchísimas películas. Y la verdad es que es una maravilla. En esta ocasión, en las jornadas, te digo, tenemos una... La idea de la... Desde el principio ha sido como tratar de darle un espacio de exhibición a este tipo de propuestas, ¿no? Este año, por ejemplo, nos llegaron un par de trabajos de gente de la talla de Viviano Stropski y Sol Levin, que son también gente muy reconocida en el ámbito y nos hizo muy felices, ¿no? Que nos mandaran trabajos y, por supuesto, los vamos a exhibir, ¿no? Y esa es como la idea de la selección, ¿no? Que abarque la mayor cantidad de posibilidades, pues para que la gente vea que es todo un mundo, ¿no? De una puerta abierta para la creación. Vamos a brindar la oportunidad de que la gente se acerque a estos temas, a la creación de películas de fan footage y apropiadas, por medio de un taller. Y está... La idea, bueno, es un taller muy breve, pero la idea es que abarque la cuestión teórica y la cuestión práctica. Entonces, por ejemplo, la primera sesión es completamente teórica con la doctora Itza Fernández, que tiene ya muchísimo tiempo y muchísimas investigaciones alrededor del tema. Entonces, ella nos va a plantear como una cuestión prácticamente desde la historia. Y eso, que digamos a mí en particular, fue lo que me acercó a esos temas, el interés histórico. Después, la maestra Adriana Trujillo nos va a compartir su experiencia, tanto académica como de creación. Y la tercera parte, donde Bruno Varela, que es uno de los artistas que ahorita están de moda, que él, últimamente sus trabajos están en todos lados. Entonces, él nos va a brindar esta posibilidad de aprender herramientas, porque en realidad las cosas están ahí. Incluso hay sitios web donde tú puedes editar, ya ni siquiera tienes que irte a comprar el Final Cut Pirata al centro. O sea, directamente en la computadora, con las herramientas que ya trae predeterminadas o en páginas de internet, te puedes bajar clips, te puedes poner a editar. Entonces, todo eso lo vamos a tratar con Bruno y espero que la gente aproveche esta oportunidad. Hay, como que sí ha habido, de cierta forma, una especie de boom, justo por la accesibilidad, justo por la posibilidad que hay ahora de acceder a este tipo de cosas. Pero bueno, en el marco de las jornadas, y este taller es en el marco de las jornadas, y además tendrá como el enfoque del cine casero, que es como el tema del foro de este año. Y queremos empezar como hacerlo así, distintos temas, porque también, así como hay una amplia gama de posibilidades de creación, pues por supuesto hay una amplia gama de posibilidades temáticas. Y este año está dedicado al cine familiar.